Domingo en la mañana, agarraron prisioneros, acá están los quintalas. Cayetano ya sabía que lo querían agarrar. Los tiempos de policía, el gobierno federal, vencía un revalor. Los tiempos quizás estaban. Cuando el gobierno llegó a hacerle el aprendimiento. Te rodearon viento, casa tirando tíos al viento. La gente se estremecía, galleta no estaba adentro. La primera hazaña que hizo presente la tengo yo. Con su pistola en la mano a la presidencia entró. Queriendo lograr su intento, resiste, le concedió. Con su pistola en la mano dispuesto a perder la vida. Asesinó al presidente y al secretario enseguida. Con su pistola en la mano dispuesto a perder la vida. Con su pistola en la mano dispuesto a perder la vida. Al momento Dios salía. Ya me despido, me deben de dispensar. Aquí termina el corrido que yo les vine a cantar. Deja en la noche pintar, el perro venido acá. Quiero regresar.